La venta de viviendas se desplomó en agosto un 21% hasta las 35.000 operaciones. Es el mayor descenso desde 2014, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Con la caída de agosto vuelve a haber tasas negativas después de haber repuntado la cifra en julio. En comparación con un mes antes, las operaciones de compraventa descendieron un 26%. Entre enero y agosto la bajada es de un 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En el mes de agosto la mayor parte de las operaciones se realizaron sobre vivienda usada, cuatro de cada cinco. Nueve de cada diez fueron sobre vivienda libre. Por zonas la venta de viviendas cayó en todas las comunidades más en Extremadura, Canarias y Navarra, con descensos del entorno del 40%. El mayor número de operaciones se registró en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.